Cambiemos de tema, fueron sepultados en el cementerio Jardín Memorial los restos mortales de la joven rubana Andrea Celia, que murió la madrugada de este sábado al caer de uno de los pisos de un hotel en Bellavista, en Santo Domingo. Frentería Montero estuvo allí y nos amplía la historia. La sorpresiva muerte de la joven de apenas 23 años deja luto y dolor entre familiares y amigos. No hay palabras para decirlo, igual que cuando veo a Anca, a la mamá, lo único que le puedo dar es un abrazo. Es demasiado fuerte perder a su hija en situaciones como esta, de violencia. Fue un accidente, fuese lo que sea, fuera lo mismo. O sea, es una vida, es una juventud. Al velatorio en el cementerio Jardín Memorial acudieron quienes conocieron de cerca a Andrea Celea para darle el último adiós. Refirieron de sus encantos como persona. Una niña buena, es una niña que ha estado bien educada, respaldada por su buena familia, que no es una persona que apareció de la nada y de repente con malas costumbres ni nada de eso. La mujer de nacionalidad rumana murió al caer del octavo piso de un hotel de Bellavista, donde se hospedaba junto a su pareja Gabriel Villanueva, quien fue apresado. La muerte de Celea apunta a un caso de violencia de género. Esto así porque contra Villanueva reposa una querella por violencia del pasado 27 de julio del año en curso. Ella tenía una relación romántica torridada hace unos años, que iba y venía. Ella inclusive recientemente había puesto una orden de alejamiento. Tenemos pruebas que indican que ella tenía quejas y le pedía a sus familiares que la ayudaran con respecto a un procedimiento penal en contra de él de alejamiento, porque temía por su vida, por amenazas que le había hecho con cuchillo y amenazas de muerte reiteradas. La noche en la que ocurrió el hecho, la oxisa fue vista junto a su compañero sentimental. Al parecer ambos habían discutido, pues Villanueva arrebata la tarjeta de la habitación de mano de Celea, quien se observa entristecida por lo sucedido. Cárcel, cárcel, justicia. Este lunes la Fiscalía del Distrito podría solicitar medida de coerción por el caso a Gabriel Villanueva, quien era conocido como Punky por su pesado carácter. Rentería Montero, CDN